Hola amigos, soy el Gatotón y hoy quiero cantaros una canción muy especial. La canción del elefante que jugaba en la tela de la araña, de su amiga la araña. La araña tenía superpoderes y podía mantener con su tela a muchos elefantes flotando en el aire, balanceándose en esa tela de la araña. ¡Era increíble! Así era la canción de esta bonita historia de dos amigos, la araña y el elefante. Espero que os guste mucho. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña, como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante. Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante. Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante. Un elefante se balanceaban sobre la tela de una araña, como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante. Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante. Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, como veían que no se caía, fueron a llamar a otro elefante. Espero que os haya gustado mucho la canción del elefante y la araña, como veis ni cinco elefantes pudieron con esa tela de araña, la araña sobrevivió y consiguió mantener su tela a salvo. Si te ha gustado no olvides dejar un like y ahora niños es momento de irse a la cama, los niños y los gatitos nos vamos a la cama, estoy muy cansado. ¡A descansar niños! ¡Es hora de dormir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!